buenos días aquí ya me desperté yo ya estoy preparándome bueno me hice un licuado me preparé el lonche porque ya me voy a ir a trabajar sin ganas de trabajar pero ya ahorita van a pasar por mí ya tengo aquí listo ahorita les voy a enseñar más o menos yo que me llevo de lonche no siempre verdad pero a veces es que a veces se me da harta huevonada pero ya últimamente quiero empezar a llevarme el lonche porque aparte de que de que te ahorras comes más este lo que te gusta yo le puse dos huevitos dos ricos huevitos con con atún y ahorita les voy a enseñar qué más bueno aquí está y todo esto lo meto en mi bolsita eso me la compré verdad ahí está la bolsita una manzanita y un platanito ahí nomás platanito para qué para que te relajes y quieran por ahí con la manzanita luego me la comen entre meses antes del 8 o así nomás que me da poquita hambre y unas billetitas para qué cuando te ensuze la boquita y una agüita yo tomo pura agua pura agua casi nunca tomo coca en casi no me gusta bueno pues aquí voy usando yo lo que es mi día y ya lista la lonche ahorita ahora sí fuimos ahorita más espero que pasen por mí ya ya no vamos a trabajar con aries mira ya están esperando allá rufi spirit ayer le di no tiene carro y está su carro parqueado ocupado un carro y compró un carro descompuesto es esa vez pues cuando no sé si el cerebro lo tienen de camarón o tan de cabeza contra el agua pensando pero está bonito si está bonito aries este le vamos a dar un rite se despertó con muchas ganas porque no había rite no te quería sin ir volando no me va a tener que venir caminando ya cuántas veces ya tuvieras caminando está caliente ahorita no a comparación a otros días sí lo más que con el frío no se siente la calor yo no sé lo sacaste de una canción de un tiktok verdad así escuché eso entonces dije iré de aquí lo sacó pinocho así cuántos años tienes 25 no decía el todo 21 no decía 25 a poco nacemos el mismo año no 25 no a ti ya dijeron por allá ya la carroza ya va lejos no ya llegamos aquí al jalecito y que creen aquí todavía no se derrite el hielo y nos mandaron por este por este sal como para derretir el hielo es que él se metió dice que nadie le ayuda lo queríamos quitar a pura pala y pico pero como no jamás bueno pues iré esta es la salecita que le andamos echando aquí para que para que resbale ese el hielo se derrita aquí algo bien aquí con aquel gallo que la verdad pasa pasa de huevón no hace nada todo el chalán todo yo y aquí estamos preparando el plástico este plástico es el de típico es con el que trabajamos ese plástico se pega con una hitland con la de esta pegamento el glue y esos rollos el que cargue uno de esos rollos la verdad que tiene el pase a la gloria estos están bien pesados y aquí ya tenemos la isolación lo que se le pone a las curvas porque vamos a ir a hacer una curva grande a oklahoma ahí a ver si les estaré mostrando porque tendremos un viaje y esa es la band que usamos para Roof Spurts aquí andamos con Yeko estamos arreglando esto alistándolo porque se va a ir para Oklahoma él también a que hora sale quien sabe mañana temprano tiene que estar allá él ¿Quieres un nuevo roll? sí, por supuesto gracias no te preocupes bueno me regaló un roll porque la neta si se usan y pues mañana vamos a tener un trabajo es grande, es un nuevo sí ok yo lo compré un par de meses hace pero no voy a usar ok bueno pues ya llegamos aquí a Oklahoma aquí es donde estamos trabajando este venimos aquí a trabajar a un Walmart aquí está por ahí está ahí está así nomás quedó ahora nos tocó trabajar de noche ¿por qué? porque en los Walmart siempre se trabaja de noche bueno en el techo cuando es cosas del techo que vas a hacer hoyos o vas a penetrar algo este tiene que ser de noche después de las 9 o 10 ¿por qué? por sistema de seguridad y pues por seguridad así es como se debe de hacer está frillísimo si supieran que tan congelado está pero no importa hay que echarle ganas ¿por qué? porque somos gente de trabajo gente humilde gente honrada que les gusta partirse el lomo la verdad que no me no sé si sentirme orgulloso avergonzado ¿verdad? porque nomás es cuestión de usar el cerebro pero uno no quiere y pues prefiere andar trabajando por horas o como sea en el frillazón y allá el patrón allá con la pata estirada nomás miren todo esto es agua agua hielo agua nieve no ahorita no quiero imaginarme cómo va a estar allá arriba en el techo la verdad pero va esta vida nos tocó hay que echarle no me aguito yo ya por eso es que que yo les digo que que no sé ya si hasta veces incluso ya me dan ganas de agarrar e irme para México un rato y pues estar allá allá uno se la vive más relajada más tranquila pues uno tiene ya también que cuidar sus cosas y pues puedes invertir un poquito y echarle ganas pero ahorita con eso que me que me acabo de meter en la deuda está canijo y este he querido hacer muchas cosas pero no se pueden no más me quedo a medias no todo me sale también no crean yo estoy como como a todo le quiero tirar pero nada le pego o más bien a nada me atrevo nada me animo la mera hora no puedo la verdad como que me echo para atrás o pienso mucho pero vamos a ver si esto cambia despuesito les dije que no me quería imaginar cómo iba a estar acá arriba no pues acá si allá abajo estaban unas tres pulgadas o dos aquí están como ocho o diez de nieve está pero bien frío pero va hay que echarle ganas porque miren allá se ven los casinos aquí lo que se da uno cuenta que es Oklahoma hay para que vayan y digan puro casino aquí hay harta diversión en la noche luego se ve pero ahorita se siente apagada la ciudad por el frío yo creo por la nieve ni sepa la gorra pero la otra vez que vine estaba se escuchaba el ambiente y era fin de semana era un weekend era un weekend aquí ando ya me metí a la Walmart y literalmente tengo un hambre como no se imaginan ya es tarde y lamentablemente creo este donde está la comida está cerrado ahí no pues que mala suerte verdad porque nomás comí puro atún puro atún con con una con un plátano y así como que todo el día así como que no verdad y tengo harta hambre ahorita a ver que encuentro no sé lo que me vaya a agarrar lo que me vaya a comer pero pues a ver que pues ahí en la Walmart no había nada y pues terminé aquí en un taco bueno que estaba a un lado de Walmart lo bueno taco bueno lo bueno bueno pues aquí seguimos la verdad este las cosas no salieron como las planeamos estuvimos aquí la noche y este todavía no podemos afigurar bien esto porque bueno si sabemos pero no sé por qué ahora hicieron que que pues este más grande cuando debería de ser solamente unos seis por seis pies cuando más yo creo que ahorita está más de 20 pies y ya es temprano pues uno con sueño la verdad y no pues si un tiradero y todavía se cuenta que no hemos hecho nada y aquí vamos a salir más tarde de perdida como otras tres horitas y esto ya que acaben hay de igual día ya para empezar a darle nosotros porque la verdad yo me estoy desesperando más este refuerzos porque tenemos que mover esta curva esta curva está bien grande y pues es la que vamos a instalar ahorita ahí y aquí ahorita ver cómo le hacemos entre todos llegué aquí a la recepción del hotel este pasé a a comprar ahí a Winstop este son las ya van a ser las 7 de la tarde y no no pudimos hacer el trabajo como pensamos porque a los guardiadores van a decir que son guardiadores a los que soldan como los soldadores este tienen que pasar una inspección porque es Walmart y este los trabajos de Walmart son más estrictos de una u otra manera y pues piden más cosas y todo va a su paso y desde ayer salimos bien como la la noche en la madrugada y ya venimos y un ratito a bañarte a cambiarte y irte a trabajar otra vez como tres horas y para llegar y la noticia de que no que no pudimos hacer nada otra vez porque pues no les han pasado la inspección bueno más bien no 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 ha tenido tiempo el inspector dice una hora y no va y luego dice que al otro día y cosas así y la verdad pura pérdida de tiempo pero todo está bien este ahí estuvimos ayer 19 horas y hoy 8 pero porque nos dijeron no no va a venir el inspector nos cansamos de esperarlo mejor nos venimos y con ese frillazón que no se imaginan a la a la madrugada yo ya me sentía que se me tapaba aquí porque y estaba come y come unos dulcecitos para que para que no se me tapara bueno mi compañero estaba abajo adentro pero yo estaba arriba y estaba checando pues para que no se nos fuera a caer la skyline o las cosas y yo pues nomás estaba checando y él pues él estaba haciendo el trabajo pero de abajo hacia arriba y no está 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 canijo a ver si si les muestro cómo va quedando y cómo va a quedar van a ver va a quedar algo bien dios mío santo no me lo van a creer me pedí de las de las atómicas son de las más picosas con ranch y ketchup ranch y ketchup oh my god ya se me está bajando lo picoso pero aquí va otra atómica las atómicas son las más picosas pero pensé que no pero si pican pídan pídanse nomás dos yo no me acabé todas nomás cuatro pues pídanse cuatro o tal vez no están picos tal vez tengo reventado todos los labios por eso oh my god se puede ver que están como reventaditos tengo barba ¿verdad? no estoy muy bien picosado esto ya pasó inspección ¿verdad? ya checaron que todo estuviera bien ya nosotros ya trajimos los plásticos los materiales ya lo que va como tiene que ir este ahorita vamos a empezar a guardiar con las con las calentadoras y pues vamos a darle como dicen por ahí y ahorita les voy a seguir mostrando más a ver cómo va quedando ya nos aventamos casi tres días pero no fue culpa de nosotros es culpa del inspector que no venía a checar pero lo bueno es que todo está bien y ahí ya está el compa ya arreglando afilando sus navajas bueno pues aquí ya ya más o menos ya ha terminado la curvita bueno la curva más o menos esta realmente tendría que quedar como estas otras que tenemos aquí hicimos creo cinco de estas y ya con esa grande ya son como seis pero no importa aquí seguimos chas de ganas esta mi compañera indicando que todo esté bien que no haya leaks y se se viene adelante ahorita creo vamos a mi snow wheel o no sé dónde vayamos pero de aquí de 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 broken arrow vamos a ir por otro lado pues ya nos ya nos vinimos de broken arrow y ya estamos aquí en mustang aquí en otro walmart ahorita ya es de noche otra vez pues así nos toca cada vez venir a trabajar de noche de noche de día de como sea pero hay que trabajar la neta ya por eso yo les digo que ya no quiero no es porque se hago bueno más que ya mero ya esta vida de andar para arriba para abajo ya como que y es que yo soy joven imagínense con familia con familia yo no estaría trabajando en esto la verdad dejar a tu mujer sola y que no sé qué y bueno no así verdad pero a tus hijos y así no no este es un walmart un proyecto nuevo que se lo dieron a un contratista los de la compañía y aquí vinimos a checar cómo está todo verdad y les decía no pues a veces sí sí está bien este trabajo y todo pero pero cuando estamos nomás ahí en Dallas y que y que pues llegando a tu casa te esperaran con la comida ya hecha porque así como ando yo tengo que según yo me quiero comer bien nutrido quiero comer algo bien quiero saludable y cosas así la verdad pero no puedo miren he comido puras cosas así rápidas y a veces vamos a comer así en un restaurante o algo pero no es lo mismo uno no come a gusto casi bueno más bien yo y yo soy bien comelón y siempre tengo hambre y pues como puras cochinadas ¿por qué? porque lo que yo encuentro en la tienda eso lo agarro otra vez me comí dos libras de de uvas y cosas así y pistachos y semillas pero todo el día ando comiendo yo pues ahorita lo primero que me encontré fue un taco veo no hay de otra no se comparan estos tacos con los de México verdad jamás nada que ver con los tacos de México pero gracias aprovecho por fin ya llegué a la casa me dieron aquí la ropa ya del trabajo y todo lavadita y planchadita les comento que es que fue una muy buena semana este estuve mucho tiempo afuera fuimos a trabajar afuera la verdad y y si estuve un poco un poco cansado y a la vez no porque pues así es siempre la verdad así siempre uno ya te ha impuesto lo único lo único que no me gusta de mi trabajo que las horas de la comida nunca comemos hay veces que estamos todo el día sin comer y van a decir ah por qué no para no esto lo otro es que no queremos que se nos llegue la tarde o no queremos que nos gane si hay agua o cualquier cosa cualquier detalle y pues tenemos que estar al pendiente también y no no sé pero casi nunca nunca comemos a nuestras horas este solo les quería compartir un poco un día conmigo lo que es este mi día común y corriente pues trabajar este echarle ganas porque nada es gratis en la vida y hay que trabajar hay que poner el ejemplo dijeron ahí y este yo a gusto siempre trabajando ya la verdad ya no me está gustando nada de ese trabajo porque trabajo a veces mucho y a veces me esfuerzo mucho y no te pagan muy bien no te pagan muy bien a mí me benefició en una cosa nada más económicamente no económicamente no te ayuda la verdad no o será que ahí donde estoy yo no te pagan bien y he escuchado que en otro lado ya te dan yo creo que te dan el doble de lo que yo gano ahí fácil pero yo no sé qué estoy haciendo ahí hasta yo mismo me digo no sé qué estoy haciendo ahí y me da vergüenza hablar con los superiores o pedirles un aumento o algo pero la verdad no no es es mucho es mucho el esfuerzo el sacrificio eso de ir a otra ciudad eso de no estar en casa eso de comer que nunca tienes horas de comer eso de pasar para arriba y para abajo eso no es vida y eso por lo que me pagan no se merece todo eso la verdad pero aquí les comparto otro videíto más de su amigo Pinocho Vlogs este sigan al pendiente estaré más activo con ustedes y gracias por su apoyo este ya es un poco tarde porque también no llegué tarde este como la una de la mañana ya porque pues me quedé me bañé y pues acomodé la ropa y todas las cosas que traje pues yo no yo no sé pero no me puedo costar sucio ni me gusta traer así ese aguatito porque es un aguate y la insolación esa con la que trabajamos es mucho aguate y no me gusta la verdad este bueno pues hasta aquí termina este video los veo en el siguiente hasta luego cuídense hasta pronto denle like